Huellas Latinoamericanas Y luego se desempeñó como comentarista deportivo en radio y televisión Rafael Vidal murió en un accidente de tránsito el 12 de febrero de 2005 Como homenaje, cada 12 de febrero la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos Organiza la actividad Un millón de metros por Rafael En la que personas de cualquier edad y sexo Nadan cualquier distancia para ir sumando esta cifra hasta superarla Ilse, el conocimiento nos transforma ¡Gracias!